La semana que viene empieza en la Argentina la reunión del G20, es un acontecimiento internacional donde van a venir los líderes del mundo. Aquellos países que tienen resuelto sus problemas, Alemania, Estados Unidos, China, estamos hablando en términos generales y de equilibrio económico, por supuesto que con muchas carencias en muchos casos sociales y demás, pero los países del primer mundo notoriamente van a darse cita en la Argentina, un país que quiere mostrarse ante el mundo cuyos, muchos de sus ciudadanos pensamos que es un país de una gran prosperidad y sin embargo nos olvidamos muchas veces de que cada vez tenemos más pobres, como el 40% que delata el INDEC. Pero a lo que quiero ir es que con esta reunión del G20 esto da un efecto de marketing, una proyección internacional para el país, una tarea de relaciones públicas del presidente Macri muy interesante, porque se va a ver con esos líderes del mundo. Claro, de un lado está esa proyección a largo plazo, de lo que pueda significar para la Argentina, no necesariamente en el tema comercial, porque tendrá que ver con acuerdos muy concretos, pero una manera de mostrarse al mundo. Lo que pasa es que en el mundo, y si quieren, no tan lejos, sino adentro del país, tenemos un montón de datos que implican una mayor cantidad de trabajo en negro, la inflación que cesó un poco este mes en octubre al 5,4%, pero que alcanzó el índice de más de 45%, y un índice que nos remonta en 2018 a haber sido la inflación anual más alta desde 1991. Digamos, una serie de datos que muestra una realidad argentina muy difícil de sobrellevar con mucha inflación, con aumento de tarifas, con jubilados que cada vez cobran menos, con desempleo, y en el marco de eso qué hace Macri, porque en el marco de eso está la política internacional donde él mismo dice, como si fuera un estratega, como si fuera un hombre de un alcance notable, un estadista, quiere mostrar a una Argentina que esto le va a servir para relacionarse con el mundo y los frutos van a verse dentro de muchos años, pero esa es la tarea de un estadista. Ahora, en el otro lado está la política interna, y en la política interna Macri se muestra como un hombre desesperado por la reelección, un hombre que inclusive sigue a través de su política manejando un acontecimiento, un hecho que puede darle resultados o no, pero que hasta ahora cada vez lo condiciona más, que es este tema crítico de la grieta y de la polarización. Cuando asumió, a fines de 2015, desde que asumió uno de sus objetivos, por lo menos en la política comunicacional, tuvo que ver con mostrarse distinto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y mostrar que o es él la salida, y es el gobierno de Cambiemos el Futuro, o es volver al desastre del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que pasa es que la realidad es que él tiene serias posibilidades de ser reelecto, pero también el que crece, y la que crece cada vez más en las encuestas, a través de la oposición y del peronismo, es Cristina Fernández de Kirchner. Esto no significa que no haya una contradicción en el propio peronismo, hay muchos dirigentes peronistas que quieren ahora, que se han puesto en contra del kirchnerismo notablemente durante los 12 años de la gestión, pero que ahora se están acercando de vuelta a la exmandataria, porque se dan cuenta que los votos en la provincia de Buenos Aires, por lo menos los tiene ella, y es la dirigente de mayor índice de votación y de popularidad en la oposición política argentina. Vuelvo al tema, por un lado la política de un estadista como Macri que piensa en el futuro, en el otro, no debería Macri ser más generoso y actuar como también un estadista sin forzar grietas, sin dejar de convocar partidos políticos, sin azuzar la vuelta del fracaso con Cristina Fernández de Kirchner, hacer una convocatoria, ganar legítimamente y no mostrarse con el argumento remanido de que por lo menos lo mejor antes que Cristina, lo mejor lo tiene él, no sería más generoso hacer otra cosa, son estas contradicciones que tienen que ver y que se muestran entre el G20 y la realidad.